El Camino en Rave Él es una persona que te va a decir la realidad, la aposta, ¿viste? La aposta, la aposta en economía Porque él se llama Lucas Sí, esperá que todavía no la tengo bien clara Pero él es Arzamendia Él es, digamos, especialista en economía En cómo va el dólar, en cómo va el país Entonces yo hoy a la siesta le digo Lucas, dame un pie para presentarte Entonces me dice Estábamos mal, vamos peor Pero hay que disfrutar el hoy Entonces yo lo tengo que presentar ahí Hola Lucas, muy buenas tardes Bienvenidos al Camino en Radio Una parte del equipo, es muy grande Ahora está saliendo la luz ¿Cómo estás Lucas? Buen día Muy buenas tardes Claudia, ¿cómo estás? Perdón, te costumbro estar en el día en el día ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien Acá disfrutando una hermosa tarde sola en Rosario Perfecto, estamos bien entonces Tenemos linda El humo, ¿cómo está el tema del humo hoy, no? Por ahora no se hizo presente Pero en general después de las 6 de la tarde Empieza, depende de cómo viene el viento Si va para Entre Ríos o viene para Santa Fe Oh Dios, pero bueno Es un tema que no se soluciona lamentablemente Lucas, somos todos oídos Porque yo hoy te pedí, le estaba contando a la audiencia Un título para poder presentarte así Como corresponde Y me dijiste Estábamos mal, vamos peor Pero hay que disfrutar el hoy ¿Cómo es eso? Y sí, a ver Ustedes se acuerdan que cuando estábamos transitando el 2019 Todos decíamos que mal que estamos Pero ahora lo miramos al 2019 y decimos Quiero volver ahí Y bueno, esa es la perspectiva que tenemos en este momento En este momento no sabemos cuándo para la caída ¿Sí? Estamos en una pandemia En una pseudo cuarentena Donde tenemos a uno de los sectores productivos del país más grande Que es parte de la provincia de Buenos Aires En una cuarentena casi total Por lo cual el cierre de la economía continúa Por lo menos en alguna parte En el resto del país se va abriendo Y se va tratando de normalizar Pero claro, teniendo la ciudad de Buenos Aires En pseudo cuarentena Hay muchas cadenas de producción Que están dependiendo de insumos De la provincia de Buenos Aires Por lo cual tampoco podemos decir Que hemos llegado a la nueva normalidad ¿Cuándo llegará esta nueva normalidad? Es algo que ni siquiera el gobierno lo sabe Exacto Es decir, es como que vamos días por días ¿No? Que si empezamos a... Esto es casi como el lema de los alcohólicos anónimos Es solo por hoy El máximo horizonte que se tiene en estos momentos Es de una semana Y es ir viendo qué pasa en el país y qué pasa en el mundo En el mundo aparentemente Lo más preocupante ya habría pasado China está reactivando Europa está tratando de reabrir Hay algunos rebrotes en algunas zonas Que veremos cuál es la gravedad que tiene Pero la economía a nivel global Estaría empezando a entrar en funcionamiento Entre julio y agosto Mientras tanto la Argentina tiene sus problemas particulares Estamos en el medio de una renegociación de deuda Renegociación que estaría teniendo algún paso positivo A partir de lo que es la última propuesta que dio el ministro de Economía Ahora estamos saliendo de este feriado extra extra largo Donde vemos que las variables financieras se están reacomodando Con el dólar oficial subiendo Lo tenemos al dólar que consiguen pocos en 74,85 El dólar entre comillas turista Porque turismo no puede hacer nadie En 97,30 Como ya lo veníamos diciendo El dólar va camino del oficial de los 80 Y él tranquilamente Las bolsas recuperándose un poco Tanto lo que son los papeles argentinos en el exterior Como en el mercado local Pero todo esto es atado con alambre Porque vemos siempre que hay unas pequeñas recuperaciones Entre lunes, martes, miércoles Y luego los viernes los inversores prefieren quedarse líquidos Porque no se sabe qué pasa en dos días Ni en el país, ni en el mundo Es decir No es alentador lo que nos está pasando A nivel mundial, a nivel argentina Y a nivel provincial, ¿cómo estamos? Y a nivel provincial no nos podemos desatar De lo que es la coyuntura nacional Hoy por hoy Lo que es uno de los sectores más pujantes De la economía argentina Y la economía santofestina Que es el campo Está la expectativa de lo que es la siembra de trigo Que es lo próximo que viene Que no ha podido avanzar en la cantidad de hectáreas Que se querían avanzar Por un principio de sequía que ha habido Pero que no va a ser mal a la cosecha Dependemos de lo que es la demanda internacional En cuanto a los precios Que eso se estaría por lo menos sosteniendo En lo que son los próximos meses De la mano de China, por supuesto Y ¿Qué decir? A nivel local En cuanto a lo que es lo empresario Por ahora las noticias son todas malas Por ejemplo Hoy salió un informe De lo que es la Asociación de Autopartistas Argentinos Y señala que la crisis del sector Empezó en el 2009 Y no encuentran piso Venían Vienen teniendo el cierre de 47 autopartistas En los últimos cuatro meses Hemos habido de cinco empresas Que cierran directamente la fábrica acá Para trasladarse a Brasil Se han perdido más de 15.000 empleos Y las exportaciones vienen en baja Empezaron en 2.500 millones en el 2009 Y ahora en el 2019 1.500 millones Un poco más cerca de la gente Lo que tenemos para decir Es que en el día de hoy El gobierno anunció que el ATP Es decir, la parte del salario Que paga el gobierno Aquellas empresas que lo han solicitado Se va a estar pagando Recién el día jueves 16 Vos fijate lo que es Esta casi nueva normalidad En donde cobrar el día 5 Ya es parte de la prehistoria Ni que hablar los aguinaldos Que muy pocos lo han cobrado Y finalmente Hace instantes El jefe de gabinete nacional Santiago Cafiero Acaba de anunciar que Va a haber tercera cuota del IFE Sí, sí, durante el mes Fines de julio Principios de agosto Pero va a ser la última Lo cual Creo yo Va a hacer que septiembre Sea el mes En donde va a bajar el polvo De lo que fue la pandemia La cuarentena Y todas las asistencias Hasta este momento Y ver qué quedó Después de esto Exacto Es decir La seguimos pateando Hasta agosto Ahora Realmente Lucas A vos te parece Que la necesidad De las personas Que realmente Están dependiendo De esta ayuda económica De 10.000 pesos Llega A principios de agosto O fines de julio Hay mucha necesidad Se está viendo Aquí en la provincia En el Gran Santa Fe Que hay mucha necesidad De alimento No te estoy hablando De otra cosa Más que lo sustancial ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo está el sur provincial? ¿Llegamos A fines de julio? El problema Ha sido Con respecto A la implementación El programa Dentro de lo que es La emergencia Es un muy buen programa El problema Es que la implementación Fue muy lenta Entre el primer Y segundo cobro Del IFE Pasaron más de 40 días Al tercero No sabemos Cuánto van a pasar Esa es la gran cuestión En el medio Están Planes asistenciales Locales Como son de las provincias Y de las municipalidades Que están tratando De cubrir Ese bache Que está dejando Tanto el bajón económico Como el bache Entre los cobros De los diferentes Subsidios nacionales Va a alcanzar Mi impresión es que no Y eso te lo da La pauta A los propios barrios A ver Por ejemplo En el barrio Tablada Comedores Que estaban Otorgando Antes del 19 de marzo 40 50 raciones Uno o dos días Por semana Han tenido que multiplicar Por 10 la asistencia A más de 400 raciones Diarias O sea No es que se está ayudando A la gente Que ya necesitaba ayuda Sino que Hay nuevos y nueva gente Que va a buscar Una ayuda Al Estado Que nunca había ido Y que tampoco sabe Los caminos Muchas veces Para acceder A esas ayudas Gente que nunca Había solicitado Ni había tenido Que ir al comedor Del barrio Ni nada Porque con un oficio Una changa Podía ir subsistiendo Lo de la cuarentena Tumbó a muchos De esos sobrevivientes Informales Pero que Venían poniendo El plato de comida Sobre la mesa Con su propio esfuerzo Exacto Vivían del jornal O el del semanal Digamos La construcción Que hace siempre A fines de la semana Que abonaban Por ejemplo Después del programa Sabés que Yo ando por Casa de gobierno Legislatura Es decir Voy a Santa Fe Inmediatamente A seguir trabajando Y hoy Una de las cosas Que te lo dije Por privado Lo que se está diciendo Que una de las asistencias Fuera de esta ayuda De 10.000 pesos Es la tarjeta alimentar Que realmente es una risa Lo que están dando Es decir Es una risa Porque si vos me decís Que la canasta En el mes De junio En Rosario La canasta familiar Con un promedio Con un promedio De 4 personas Subió a 66.000 pesos Y chirolas Es decir Dar 400 pesos Por semana En una tarjeta alimentar O en el mes No sé bien Como es Es una risa Bueno Desaparecieron 400 tarjetas alimentar Del escritorio Del ministro Eso es lo que Se estuvo diciendo Hoy Que todavía No se ha confirmado Oficialmente Pero es algo Realmente grave Lo que está pasando Sí Es realmente grave Pero igualmente A ver Yo estimo Que este programa Está con un soporte Tecnológico Y un control Que debería permitir En 4 clics De una computadora Deshabilitar Esas tarjetas Y listo Ahora La pregunta Que yo me hago Es si el ministro Ya ha hecho Las denuncias Necesarias Para que se Deshabiliten Esas tarjetas Porque eso es Lo bueno de la tecnología Te permite Un control directo Te permite Porque a ver Si esas tarjetas Tienen un número Como deberían tenerlo Claramente van a saber Muy fácilmente Si alguien las está Utilizando o no Y se pueden dar De baja Muy fácilmente Claudia Mi pregunta es ¿Cuáles son los sistemas De control Que tiene la tarjeta alimentar? ¿Permiten este tipo De control de operación Y de dar de baja En este tipo de casos? Sí Eso es lo que nos preguntamos También nosotros Un grupo de periodistas En Santa Fe Porque realmente Todavía oficialmente No han declarado Absolutamente nada Entonces vamos a seguir Con este tema El día de mañana Seguramente Lucas ¿Te ha quedado algo Para contarle Al oyente Sauceño Y del mundo En las redes sociales Que nos están escuchando? Por el momento No Después en la próxima Comunicación de esta semana Vamos a ver El tema De lo que es Moratoria Y monotributo La cuestión De las empresas Que están sobreviviendo Y cómo pueden afrontar Y cómo pueden afrontar Sus obligaciones Impositivas Porque el miércoles Hay una marcha Aquí en la Plaza de Mayo En Casa de Gobierno Solicitando ayuda financiera Vos Lucas Así que Sí, sí, sí Es muy importante Porque es una industria Que genera dólares Con insumos en pesos O sea Para el país Sería importantísimo Poder organizar Y sobre todo Mantener A la gente del sector O sea ¿Por qué? Porque va a llegar Un momento En septiembre O octubre Que vamos a poder Volver a viajar Y hay muchísima gente Ansiosa por viajar Gente que tiene Un excedente en pesos Que no lo puede volcar A los dólares Que va a decir Bueno, después de estar Tanto tiempo encerrado Me tomo un descanso Entonces Es importantísimo Que el gobierno Trate de alguna manera Sostener ese sector Y también tienen que empezar A pensar Los diferentes niveles Estatales ¿Cuál es el gasto público Que van a tener De acá en adelante? Sobre todo En lo que es La estructura administrativa Porque los impuestos No pueden subir Y hay muchos sectores Que necesitan Que se le condonen Muchos impuestos Para poder sobrevivir Exactamente Exactamente Lucas Encantada de que te sumes Al equipo Que salgas al aire Muchísimas gracias Nos estamos Gracias a vos Claudio Un beso grande Un beso Nos vemos El Camino